Ahora, por otro lado, luego de que su exnovia lo demandara por los derechos de la frase Bad Bunny Baby, ahora los siete abogados de Bad Bunny piden al tribunal que se traslade el caso a un tribunal federal. Esto es porque la reclamación de ella está sujeta a la ley federal de copyright, pero ya el tribunal les adelantó que se va a mantener por ahora en San Juan, así que este caso, señores, se pica y se extiende, recordemos que la exnovia lo estaba demandando, vamos a repasar un poquito, supuestamente ella dice que había mala intención de parte del equipo de Bad Bunny, que querían pagarle dos mil, después querían cinco mil. Bad Bunny puso una frase, no en una, sino en tres canciones. En tres canciones. Las canciones realmente yo no siento que hayan sido las más exitosas del Bad Bunny, pero igual está utilizando la voz de ella. Claro, entonces ella también habla de la mala intención y yo estuve revisando un poquito los hechos que ella describe, y sí, ella dice que hubo también un poquito de mala intención y por eso ella quiere como que llevan. Pero mala intención, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ella dice que en un concierto en Puerto Rico utilizaron esa frase cuando sabían que ella no había firmado. Claro, como para restregarle la cara, no podemos usarle la canción, este es el dinero que te vamos a dar, pero igualito vamos a utilizar la canción. Ella se sentía mal, la verdad, como que no entendía por qué estaban haciendo esto. Yo pienso que la verdad le deben dar a ella lo que merece, así no sean las canciones más exitosas, pero algo tiene que llegar, claro que sí, se lo merece, es su voz.